Sindicato de Trabajadores de Cafaba anuncia lo que sería la hora cero para la huelga, sustentada en argumentos de la falta de acuerdos que determinen garantías para sus trabajadores. Hay una huelga que se aprobó, se llama huelga de imputación al empleador. Tenemos 10 días hábiles para poder realizarla. A partir del miércoles 8 hasta el viernes 17 definiremos la hora cero para, como último recurso, buscar la solución a nuestras peticiones. La huelga, si bien es cierto, trae ventajas en que los trabajadores podremos salir bien librados en que se nos reconozca nuestro salario y nuestro aumento, también podría traer desventajas porque la situación financiera pasaría a tener consideraciones que había que analizar muy bien. Dentro de las peticiones que los trabajadores aseguran son faltas por parte de la directiva de Cafaba, se señalan los salarios atrasados, la falta de aumento en algunas asignaciones, se quejan por beneficios que no están recibiendo y por el cierre del parque recreacional. Sencillamente nosotros pedimos uno de que se nos reconozca nuestro salario, nuestro aumento salarial y que se convoque a la elección del nuevo director, que es la función principal que tiene el Consejo Directivo y que hasta el momento tampoco lo han hecho. Para este martes a las 6 de la tarde se tiene prevista una reunión con el Consejo Directivo para tomar decisiones frente a las posibles soluciones que pudieran evitar esta huelga.